Dusty, aquí Voodoo. Dime Voodoo, ¿qué tenía que decir Bochik? Confirmó casi todo lo que sabíais. Dubái como centro logístico, dos barcos. Uno está anclado en un puerto en Croacia. La OTAN lo está abordando ahora. El otro, el MV Mildris, partió de Dubái ayer. Se dirige a Karachi. Recibido. Hay una cosa que no comprendo, hermano. ¿Por qué hacer pasar esos barcos por Dubái? Hassan no es un operativo o un experto en explosivos. No necesita comprobar el cargamento. Dirección cree que se trata de logística compartimentada. Introducción a Al Qaeda. El clérigo dirige las células de todo el mundo y les proporciona suministros, pero ningún destinatario pudo indicarnos la fuente. Esos cabrones escurridizos. Tranquilo, ahora conocemos la configuración de la red. Les tenemos cogidos por las pelotas. Sí, otra cosa. Bochik dijo que el clérigo aumentó su equipo de seguridad. Saad Albin asume el control. Es perfecto. Recoge todo. Tenéis una cita en el MV Mildris. Tenemos que alcanzar ese barco antes de que llegue a aguas pakistaníes. Tenemos que dejar de vernos así. Así que has elegido un nombre. Sí. Tom quería a Michael, pero como vamos a tener una niña, no funcionaba. Bueno, guarda a Michael en el bolsillo. Así que cuando... Isabela. Ah, estupendo. Cuando Isabela aparezca con sus amigas, Michael podrá elegir. Niño. ¿Qué? Así te conocí. Que Dios bendiga a las hermanas mayores. Es para mí. Sí. Me lo tomaré como una oportunidad para visitar el baño. ¿Cuántos? ¿Y? Estaba pensando. No me acuerdo de la última vez que los cuatro... Llevo casado con ese hombre 22 años. Y una de las cosas que he aprendido que no aprendieron otras esposas... Es que es mejor que estén contentos que seguros. No me acuerdo de la última vez. No me acuerdo de la última vez. Mertwa, Kiff. ¿Tienes amigos muy perseverantes? ¿Por qué no me cuentas quiénes son? Mamis Coх cosa es. ¿The familia son? ¿Más hablar y hablar? ¿Quién está al otro lado de este teléfono? ¡No! ¿Tú me ha visto? ¿Qué te lo ejecuta en el primer lugar? ¿Qué te lo ejecuta en mi primer lugar? ¿Tú sabes qué lo ejecuta en mi siguiente? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué significa que lo ejecuta en mi primer lugar? ¿No te vas a hablar? ¿No te vas a hablar? ¡No te vas a ver el día de hoy! Así están las cosas, inteligencia confirma que han cargado el PETN en el LMV Mr. Sentubai, eliminad al enemigo y asegurad el barco antes de que llegue a Karachi. No, no, este barco no tiene energía. Sí, va a la deriva. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a cerrar esto! El enemigo, se cubierta. No, no te instalan a nosotros. ¡Aquí la hermana de los Estados Unidos! ¡Tirad las armas! ¡El tipo va bajito! ¡Aquí la hermana de los Estados Unidos! ¡Aquí la hermana de los Estados Unidos! ¡Erespejado, Wootoo! ¡Recibido! ¡Al fuerte! ¡Avanza! Las órdenes y el balicentero delibraje. Movimiento arriba derecha. Eliminado. Recibido. Buen disparo. Hay otro cadáver. No hay suerte. ¡Caballeros, al puente! ¡A la puerta! ¡Muévete! ¡Abajo, abajo! ¿Qué coño? ¿Qué haces aquí? ¡Muévete! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Absurdigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Así, ¿déna show! Aquí la armada de los Estados Unidos ¡Hara! ¡Hara! Adelante No vas a salvar a tu amigo ¡A la puerta! ¡Destruzalo! ¡Muévete! ¡Abajo, abajo! ¡Coño! ¿Qué haces aquí? Este cabrón mató a Mader Lo ejecutó a Budo Es a Adaldine Transporte 1-6, 1-6, aquí Meiko 1 Atención, vehículo asegurado Un muerto, un cat bravo Solicito evacuación médica Tenemos que sacarte de aquí Pon a ese cabronazo en pie Pon a ese cabronazo en pie